La destrucción de Pompeya. Imagina una ciudad bulliciosa congelada en el tiempo, sus habitantes ajenos al inminente peligro que se esconde cerca. 24 de agosto del año 79 de nuestra era, un día que pasaría a la historia. El monte Vesuvio entró en erupción, expulsando una fuerza inconcebible de destrucción. En cuestión de horas, toda la ciudad de Pompeya quedó sepultada bajo capas de ceniza y piedra pomes, conservada durante siglos. El catastrófico suceso cobró la vida de aproximadamente 2.000 habitantes, dejando para siempre sus historias grabadas en las ruinas. Los cuerpos extrañamente preservados encontrados en las ruinas nos ofrecen vislumbres del pánico y la desesperación que se desarrollaron en aquel fatídico día. Las excavaciones han descubierto artefactos destacables, revelando la vida cotidiana de los antiguos romanos y brindando valiosos conocimientos sobre su cultura.